El 20 de enero de 2006 en Colombia se inaugura el entonces túnel más largo de América Latina, llamado Túnel de Occidente o Túnel Fernando Gómez Martínez. Está situado en la carretera que une a las ciudades colombianas de Santa Fe, de Antioquía y Medellín. Tiene una extensión de 4,6 kilómetros. El 20 de enero de 2009 en Estados Unidos, Barack Obama toma posesión como presidente de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer presidente afroamericano de ese país. Millones de personas asistieron en la National Mall para ser testigos de la histórica investidura presidencial. El tema fue un nuevo nacimiento de la libertad. En este evento, Obama prometió, Hoy os digo que los desafíos a los que nos enfrentamos son reales, son graves y son muchos. No los enfrentaremos fácilmente o en un corto periodo de tiempo, pero Estados Unidos debe saber que le haremos frente. Cuatro años más tarde tomó posesión en un segundo periodo en el país norteamericano. Otro hecho histórico en este país aconteció en 2021. Joe Biden se convirtió en el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos. A su vez, Kamala Harris asume como vicepresidenta de los Estados Unidos, siendo la primera mujer en acceder a la vicepresidencia de dicho país y la primera vicepresidente estadounidense de ascendencia negra y asiática. Una de las mejores formas para disfrutar una buena película en casa o el cine es acompañado de unas deliciosas palomitas de maíz. Toda una tradición, pues para rendir un gran homenaje a este alimento, el 20 de enero se celebra el Día de las Palomitas de Maíz. Así es, y es que este aperitivo se ha tornado tan popular que es conocido con otros nombres en varios países del mundo, en los que sobresalen popcorn, rosetas de maíz, crispetas, cauritas, entre otros. Cristo Fer Guevara, Acción 10.